Hola gente, buenos días Hoy día les voy a vloggear Este domingo En donde llega mi mamita Por primera vez a mi hogar Ahora es mi turno, ahora me toca a mí Y yo soy la que mando aquí, no mentira Pero vamos a ver que tal La experiencia y como se siente ella La primera vez va a llegar a mi hogar Con mi esposo y bebé, que tan aparentito Ahora lo primero que vamos a hacer Vamos a alistarnos, maquillarme Bañarme para ir a la iglesia Simplemente Mientras tanto le he hecho el chismecito Que mi mami nunca ha estado En invierno, o sea, nunca ha probado Un frío así, fuertecito Así que va a ser su primera vez a los 65 años Ella llega en la noche y nosotros tenemos un montón de pendientes Y ustedes nos van a acompañar A todo eso, hasta el momento En el que llegue y vea Como reacciona mi mamita y que cosas me trae Y nos vamos Está hecho todo nuestra madre Todavía tenemos un mueble que armar Desayunamos Bici por todos lados Más madera por allá El día de locura Me va a llegar mi mamita Y ya nada me queda tampoco Miren Nos da mi sierra Vámonos Cuanta neblina Se ve Vamos a ver Más madera por allá Más madera por allá Más madera por allá Amor Cuando su cuerpo Se levantó Amén allí Su dedo Aleluya Gloria a quien Viene salud Estuvo muy bonito el culto de hoy Muchachos como vieron había bastantes Presentaciones, bastantes cositas Que habían preparado los hermanos La siguiente parada muchachos es ir al mall A retirar una compra que hicimos de una sanduchera Que yo he extrañado la vida Viene mi video de TikTok y ya saben que acá en Chile Utilizan otro tipo de tostador Gente, venimos de la iglesia Nos venimos al mall Tenemos nuestra sanduchera Un check Para el día de hoy Porque faltan muchas cosas por hacer Maragá y un circo Ya comimos en el lugar de siempre Ya comimos en el lugar de siempre Esta es la sexta vez que voy al baño Ya salimos del supermercado Ya casi Falta muy poquito Está bien nublarito Hablando claro Tengo un problema Que hace mucho frío afuera Mi mami nunca ha sentido este frío Entonces yo quiero grabar Y quiero ver su reacción De cómo va a ser cuando salga del aeropuerto Le voy a llevar un montón de cositas Para que se abriga Miren la luna Que bella Y ahora tenemos que irnos corriendo a la casa A ordenar todas estas compras Y ya no nos dio tiempo De armar El closet Porque ya como ven Vamos rumbo al aeropuerto Ahora sí Ya casi Emocion Ya está aquí Dicen que el vuelo de Guayaquil Arribó A las 8 y 20 Miren su carita Por esa asustada Que no me encontraba Y mirenla ahí Contándonos Con sus pucheros Que tristemente Le quitaron Buenas cositas De las que me traían Y ahora llegó el momento De la verdad Ahí salió Le tocó llegar En un domingo Bien helado Justamente ¿Cómo lo sientes? Está un poquito frío Llegó el momento De sacar las cositas La Biblia Lo más importante Sí Pancito de Ecuador Ecuador Para mi hija Este pancito Se lo puede comer Así solito Tan rico Tancito Enrolladito Rico Ecuador Ahora sí viene El momento De la verdad Chocolate Chocolate Cacao Unas papitas Rizaditas Y ahí está El señor Camarón Tonchita negra Este es membrillo O dulce de guayaba Estos son unos detallitos De chocolate Para unos amigos Más papitas Más papitas Rizadas Y chocolate Chocolate Ecuador se caracteriza por Chocolate Para los zapatitos Para el bebé Unos zapatitos Que lo compró Esa abuelita Hace mucho tiempo Para bebé No sabemos si es niño O niño Pero se lo va a poner igual Camarones Uy está congeladito Camarones Oye que es tan grandote Tanto tiempo Sin comer cámara Un ecuatoria Mira cuánto Me dan ganas De comérmelo Hasta crudo Con un limón Mira La colita Wow Mira Ya vieron Cual fue la reacción De mi bebé Ante el frío La afectó Muy poquito Gracias a Dios Nos ha enfermado Este invierno Realmente no ha estado Tan crudo Y eso Está súper bien Dios nos ha ayudado Harto Para que Mi mamá se vaya Climatizando Y trajo Hiertas cositas De Ecuador Sobre todo Lo que más extraño A ver el camaroncito No se olviden De darle like Si les gustó Este vlog Y si les gustaría Que haga más videos Como este Nos vemos En un próximo video Ahí está mi bebé Mamita que la agarré Desayunando Chau Nos vemos En un próximo video Suscríbanse Chau 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 ¡Suscríbete!